La banda en mi rancho Con diferente muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán Así soy de corazón Me dicen el parrandero Mi delirio, las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces cuál es el pero Mi delirio, las muchachas